Bueno, este es un programa que arranca este año, arranca el 2024 bien arriba con los adultos mayores. Empezamos a la primer fecha, digamos, de este programa acá en la capital de la localidad de Viedma, en la capital. Lo vamos a poder desarrollar en toda la provincia de Río Negro, después seguramente estemos en Bariloche, vamos a estar en Cipolletti, vamos a estar en diferentes lugares de la provincia. Y a lo que apunta este programa es al poder llevar adelante, dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, diferentes actividades que tienen que ver con el Ministerio, ¿no? Poder trabajar con el área de adultos mayores, con el área de discapacidad, con el área de recreación a través del deporte, con el área de cultura a través del folclore. Bueno, sabemos que están planeando también poder reunirse con comedores, merenderos a nivel provincial, quiero saber si han podido comunicarse, cómo se viene trabajando, ya que hablabas de la situación complicada, y entendemos que eso se extiende justamente a distintos espacios de nuestra ciudad. Nos han recortado prácticamente el 100% del presupuesto de todos aquellos programas que se llevaban adelante en los diferentes organismos que hoy integra el Ministerio. La responsabilidad del Ministerio es trabajar directamente con las personas que la están pasando mal. Entonces, seguramente a cada uno de los organismos vamos a pedirle los listados para poder ocuparnos nosotros personalmente de aquellas personas que la están pasando mal, y que cada vez va a ser un poquito más complejo, producto de la falta de financiamiento a nivel nacional. Bailamos, me gané un premio, un sorteo. Así que todo muy lindo, sí, muy lindo. No me esperaba, sí, pero es la primera vez que participo así, en grupos, ¿no? Así que, no, muy lindo. Sí, sí. Me estaba enterando de que hay gente de otros lados, así que acá nos juntamos, y que están de distintos barrios también. Así que, sí, todo muy bueno, todo positivo. Me parece excelente, y ojalá que tenga continuidad, y bueno, le deseo lo mejor para que todo esto no quede en el camino, ¿sí? Muy lindo todo, la verdad que muy bien. Puedo bailar, participar en los juegos. Es una maravilla, la verdad, espectacular. Además que ahora pasó el frío, con lo que bailamos, así que es bárbaro, bárbaro. Puedo participar, bueno, ya me dice que el baile sí, de los juegos. Sí, todos, 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 todos los juegos participamos. Este el sapo, juego del sapo, el otro juego de tirar las mangueritas que había, el pescador también. Sí, muy lindo todo, hermoso, hermoso. Bueno, el evento, muy buena participación, y la verdad que re lindo todo. Fueron a buscar una combi al Cóndor, así que vinimos todos en una combi.